de la vereda Bocotá, en Boyacá, Buenas noches, la noticia del día está en Boyacá con la muerte de 11 soldados profesionales de un policía. Hay además tres uniformados heridos y seis personas desaparecidas, entre ellas dos funcionarios de la registraduría. Todo esto a manos de la guerrilla del ELN. Estos hechos ocurrieron cuando según versiones de pobladores de la vereda Bocotá, en Boyacá, los militares trasladaban los votos de las elecciones de ayer hacia el casco urbano de la población de Huicán. A esta hora hay combates en la zona. El ELN, recordamos, también dejó un soldado muerto en zona rural de Anorí, en Antioquia, y uno herido en Teorama, en norte de Santander, durante la jornada electoral. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Emboscada del ELN en Boyacá, mueren once soldados y un policía. Nación garantiza entrega de nueve punto seis billones de pesos para el metro de Bogotá. Alcalde electo de Bogotá revela estrategia de movilidad. Derogará decreto que autoriza construcción de rascacielos. Hablan los alcaldes electos de Medellín y Cali. Anuncian sus estrategias en movilidad. Ex presidente Gaviria reclamará para el liberalismo la victoria en las elecciones regionales. Cambios en régimen de importación de celulares anuncia el gobierno. Cerca de 300 muertos deja terremoto en Afganistán. Incierto regreso del colombiano James Rodríguez a las canchas. El Real Madrid no forzará su regreso. Sin Messi y sin agüero, Argentina enfrentará a Colombia en Barranquilla. Que viva la música, una de las obras literarias más recordadas en Colombia llega al fin esta semana y hoy su director nos revela detalles de esta producción. Nos vemos al final de la misión en un flash. Las víctimas del ejército pertenecen al batallón de alta montaña Santos Gutiérrez Prieto de la primera brigada del ejército cuando estaban en el resguardo indígena UBA. Didier Chica en el Ministerio de la Defensa con los detalles. Claudia, la información oficial sobre esta emboscada que las fuerzas militares acaban de atribuir a la guerrilla del ELN es la siguiente. Murieron 11 soldados y un policía. Otros tres soldados y un policía están desaparecidos al igual que dos funcionarios de la Registraduría Nacional y un líder indígena que los guiaba cuando imprendieron su regreso desde el municipio de Huayca con el material electoral después de la jornada de elecciones. Este pelotón cumplía la misión de garantizar la seguridad de los resultados electorales en el resguardo indígena de Bachira, jurisdicción de Huicán, departamento de Boyacá. El general Alberto Mejía, comandante del ejército, fue enviado a la zona, al parque del Cocuy, para liderar las operaciones de búsqueda y rescate de estas personas desaparecidas, igualmente en procura de la captura de estos guerrilleros del ELN. A nombre del gobierno, nuestra condolencia a las familias de estos dos héroes. Haremos lo posible por encontrar a quienes están desaparecidos, pero la condolencia no termina en esas familias de los fallecidos, de los asesinados, sino que es una condolencia, como dije, para toda la familia colombiana. La llegada de las tropas al lugar se dificultó. La primera información que supo la fuerza pública de estos hechos fue por una interceptación que realizaron a la guerrilla del ELN. Información desde el Ministerio de Defensa, Didier Chica, CMI La Noticia. Didier, gracias. Y hace pocos minutos el presidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre este ataque del ELN en Boyacá. ¿Qué dijo Francia? Claudia, muy buenas noches. Mira, el presidente Juan Manuel Santos finalizó una reunión con los partidos políticos de la Unidad Nacional y precisamente al reiterar que estas elecciones habían sido las más pacíficas en los últimos tiempos, pues también lamentó este hecho donde el ELN asesinó a 11 militares y a un uniformado de la policía. Les envió mensajes de condolencias a sus familias. Les dijo que su muerte no será en vano. Y es un hecho que demuestra que el ELN no ha entendido que este es el tiempo de la paz y no el tiempo de la guerra. Si el ELN cree que con estos actos va a ganar espacio político o a fortalecerse en una eventual negociación, está totalmente equivocado. Es exactamente lo contrario. He ordenado al ministro de defensa y a las fuerzas armadas que redoblen los esfuerzos, intensifiquen sus acciones militares contra esta organización. Para el ELN y todos aquellos que no entren en el camino de la paz, el mensaje es claro. Los enfrentaremos con todo el poder y con toda la contundencia de nuestras fuerzas armadas. El mandatario destacó que gracias a estos héroes de la patria, pues ayer se logró tener una jornada electoral pacífica y en calma en todo el territorio nacional. Esa es la información desde la casa de Nariño. Francia y Melena Sepúlveda sigan ustedes en estudio. Muy buenas noches. Buenas noches, Francia y gracias. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció el aval de la nación para la entrega de los recursos para la primera línea del metro de Bogotá. 9 billones 600 mil millones de pesos se otorgarán en esta primera etapa. El Consejo Superior de Política Fiscal dio aval a 9.6 billones de pesos para lo que será la financiación de la primera línea del metro en Bogotá. El monto de los recursos corresponde al 70 por ciento de la participación financiera que aportará el gobierno nacional en el proyecto que tendrá un costo total de 13.7 billones de pesos. Con el aval se da la garantía jurídica de que los recursos tendrán que ser desembolsados. Ha otorgado el aval fiscal. Es la certeza jurídica y legal de que esos recursos son recursos para los cuales la nación ya ha reservado un espacio presupuestal. Con la garantía de la nación se buscará un acuerdo interadministrativo de ambas partes para fijar una hoja de ruta para la estructuración del proyecto. Este se valora en un consejo directivo para darle paso a una aprobación del compes. La nación y el distrito suscriban un convenio interadministrativo para definir la estructura institucional de cómo operará. La licitación será en 2016 y las obras iniciarán en 2017 para ser concluidas en el 2022. Se espera que el próximo año se realice la licitación y que las obras comiencen en el año 2017. Cabe recordar que el aporte del distrito será de cuatro billones de pesos. El alcalde electo de Bogotá Enrique Peñalosa se reunió hoy con el presidente Juan Manuel Santos y con el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Al término de los encuentros anunció lo que será su estrategia para mejorar la movilidad y reactivar la construcción en la capital. El alcalde electo de Bogotá Enrique Peñalosa anunció que revisará los actuales estudios de la primera línea del metro, obra evaluada en 15 billones de pesos. Por eso vamos a hacer una revisión para ver si hacemos ese metro elevado que puede costar mucho menos y si cuesta mucho menos nos puede permitir hacerlo más largo, llevarlo a otras partes, por lo menos hasta la 127 y no solamente hasta la 100, idealmente bajarlo hasta el occidente de Suba. Peñalosa criticó que la alcaldía de Gustavo Petro no haya estimado alternativas para reducir el costo de la obra. La administración Petro no acogió muchas de las recomendaciones que le hizo la empresa consultora CENER para reducir los costos de la línea metro. Y dijo que ensayará la hora sin carros particulares como medida alternativa al pico y placa para darle más velocidad al transporte público y las bicicletas. Con una hora y media sin carros en la mañana y una hora y media sin carros en la tarde, a ver si eso nos funciona para hacerlo bastante. En infraestructura, Peñalosa anunció que la Agencia Nacional de Infraestructura adelantará las licitaciones para las alianzas público-privadas que permitan construir grandes autopistas de salida e ingreso a Bogotá. La ampliación de la carrera séptima al norte, la ampliación de la autopista, la construcción de la vía Cota a las 170, la entrada por la calle 13, la autopista elevada por Soacha y por supuesto la más importante de todas, la autopista longitudinal de Occidente. Y aseguró que el primero de enero de 2016 derogará el decreto bandera de la administración Petro que permite la construcción de edificios de gran altura en el centro. Primer día derogamos el 562 y eso también tumba la plusvalía que se está cobrando por cuenta de eso. Peñalosa agradeció el apoyo de más de 900 mil ciudadanos en las urnas y no descartó apropiar ideas de Rafael Pardo y Francisco Santos que sirvan para el desarrollo de la ciudad. Y el electo gobernador de Cundinamarca Jorge Rey anunció que seis meses después de su posesión tendrá listas las estrategias de movilidad para integrar el departamento con Bogotá. El gobernador electo de Cundinamarca Jorge Rey anunció el plan express para darle luz verde a los proyectos de movilidad entre la región y el distrito. Que es todas las relaciones Bogotá con Cundinamarca establecer una agenda clara con términos precisos que permitan planear y tomar decisiones en un tiempo prudente esperamos no más allá de los seis primeros meses del próximo gobierno y tres años y medio para poder concretar las obras los desarrollos que requiere. Lo principal serán obras de acceso como el viaducto elevado por la autopista sur hacia Soacha, la reconstrucción de la autopista norte, superar la crisis entre la calle 13 y una vía alterna hacia el municipio de La Calera. Donde determinemos con claridad cuáles van a ser las obras de arranque en ese sistema de construcción de integración sobre todo en los ingresos de la capital y las salidas a Cundinamarca. Además aseguró que se debe pensar en una integración de los planes de ordenamiento territorial de los municipios de La Sabana con Bogotá. Los conflictos del uso del suelo entre Bogotá y Cundinamarca son numerosos, estamos construyendo urbanizaciones en la ribera del río, no estamos protegiendo nuestros humedales, no hay un sistema de control sobre el crecimiento de la frontera urbana de los municipios de Sabana. El gobernador afirmó que desde ya iniciará el empalme de la actual administración departamental. Y sin duda alguna uno de los fenómenos políticos de la jornada electoral es la elección del nuevo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. El mandatario electo atribuyó su éxito al contacto permanente con la comunidad. Federico Gutiérrez, un ingeniero civil con especializaciones en alta gerencia y ciencias políticas, es el nuevo alcalde de Medellín. Obtuvo 244 mil 636 votos, contratado a los pronósticos y encuestas derrotó a su adversario Juan Carlos Vélez del Centro Democrático. Asegura que su ascenso en la recta final obedeció a caminar la ciudad y hablar con la gente. Esto fue sudadito y como decimos nosotros gastando suela en la calle todo el día hablando con la gente uno a uno, mirando a la gente a los ojos, yo mismo entregando mi volante y así vamos a seguir. Esto fue contra todos los pronósticos y mejor así, más sufrido y mejor es la sorpresa. Nosotros teníamos la convicción y la claridad que íbamos subiendo y que íbamos creciendo, yo lo venía sintiendo en la calle, como crecíamos. FICO, como lo llaman sus allegados, desligó su campaña de partidos políticos y creó su movimiento Ciudadano Creemos, con el que recogió 120 mil firmas para inscribir su candidatura. Seguridad y movilidad son sus dos grandes retos de gobierno. Eso tiene que ir de la mano de una estrategia fuerte contra el crimen, un estado fuerte, pero al mismo tiempo una gran estrategia de corte social, de educación, acceso a educación superior. Incluso invitó a sus contendores políticos para trabajar en pro de la ciudad. Juan Carlos, reciba, déme una citica en su agenda y lo mismo le pido a Gabriel Jaime, a Héctor y a Alonso, que me den una citica en su agenda, que me reciban un ratico. Federico Gutiérrez también había sido concejal de la ciudad en los periodos 2004-2007 y 2008-2011. Y en el Valle la sorpresa fue la del empresario Maurice Armitage, quien fue elegido como nuevo alcalde de la capital, Cali. El mandatario electo anunció cambios en la restricción del pico y placa. Norma Maurice Armitage es un empresario del sector siredúrgico en la ciudad, además socio de una cementera y dueño de un ingenio. En el fondo es un gran ejemplo para todos los colombianos que fíjese que una persona con 70 años que un apellido complicado logra meterse en esto y logramos eso que quiere decir que en Colombia hay democracia, que en Colombia tenemos oportunidades. Le ganó al también empresario Roberto Ortiz por 88 mil votos, muy por encima del ex vicepresidente Angelino Garzón, que sacó 149 mil votos y quedó en tercer lugar. Armitage, quien obtuvo una votación de 263 mil 825 sufragios, dice que no venció la maquinaria política de Roy Barreras, quien acompañaba a Garzón, sino que la gente se cansó de la política tradicional. Yo le agradezco mucho a los caleños con el respeto y admiración que tengo por mis contrincantes en esta elección, pero esa fue una decisión de los caleños, no mía. Asegura que lo primero que realizará siendo alcalde será levantar el pico y placa en la ciudad y que volverá a permitir la movilización del parrillero hombre en motocicleta. Se va a levantar con plena seguridad, porque vamos a ser cultura ciudadana, eso va a ser un proceso donde vamos a hacer eso. Mauriz Armitage se inscribió por firmas, pero recibió el apoyo de Cambio Radical, un sector del Partido Conservador, el Centro Democrático y algunos políticos tradicionales de la región. El jefe de la veeduría electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, el expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, aseguró que Colombia debe hacer profundos cambios para adaptar el sistema electoral al postconflicto. Aunque los 40 delegados de la misión electoral de la OEA que participaron como veedores de las elecciones regionales felicitaron a las autoridades nacionales por la agilidad, de la transparencia y la seguridad de los comicios, dijeron que el proceso debe hacer cambios para adaptar el proceso al postconflicto tras la firma de la paz con las FARC. Este proceso se puede convertir en una especie de laboratorio para que las autoridades respectivas, la sociedad colombiana, provoque, promueva y logre las transformaciones que el sistema político y electoral colombiano necesitan y lo digo porque todos los procesos de paz después de la firma exigen una estructura política evolucionada y perfeccionada. La OEA reiteró que los funcionarios electos tienen la gran responsabilidad de aplicar los acuerdos de paz. Estos funcionarios que fueron electos serán los funcionarios de la paz y ser funcionarios de la paz significa un altísimo grado de tolerancia, de capacidad de diálogo, de capacidad de unidad nacional. El expresidente guatemalteco también llamó la atención sobre la abstención que se registró en los comisos regionales que alcanzó el 41 por ciento por lo que invitó a los partidos a buscar alternativas de participación. El expresidente César Gaviria reclamó para el Partido Liberal la victoria en las elecciones de ayer señalando que más de 2 millones 500 mil ciudadanos han demostrado que creen en las ideas liberales y en la paz. En una declaración escrita el expresidente César Gaviria Trujillo dijo que los más de 2 millones 500 mil colombianos que acompañaron al liberalismo en estas elecciones creen en la paz, creen en las ideas liberales y no están contra la posibilidad de que a Colombia vuelva la paz. Aseguró que el Partido Liberal ganó en 10 gobernaciones con candidatos propios y obtuvo más de 240 alcaldías. El liberalismo aumentó presencia en consejos y asambleas, dijo además el expresidente César Gaviria. A su turno el codirector liberal Horacio Serpa Uribe declaró que su partido se ha constituido hoy en la primera fuerza política regional de Colombia. Sacamos más gobernaciones que los demás, sacamos más alcaldías que los demás, logramos la mayor votación en los consejos y en las juntas administradoras. El partido de la U fue el primero en la votación con las asambleas y debo decir que con la U también hicimos varios acuerdos, nosotros apoyamos ocho gobernaciones diferentes a las que ganamos como Partido Liberal. El liberalismo aseguró que está bien organizado y comienza así su preparación para las elecciones presidenciales del año 2018. Y conocidos los resultados de las elecciones en diferentes regiones del país, manifestantes inconformes arremetieron contra las sedes locales de la registraduría. En Tumaco, las autoridades decretaron toque de queda de nueve a cinco de la mañana. Fuertes disturbios se presentaron en el municipio luego de que la registraduría emitiera los resultados de escrutinios, donde quedó ganadora María Emílce Nangulo Guevara por el Partido Liberal. Los manifestantes se tomaron la registraduría municipal y ocasionaron daños a un canal de televisión local. Los habitantes de la sierra en el municipio situado en el macizo colombiano mantienen su protesta en las calles del pueblo, porque según ellos, al candidato de su simpatía Eduardo Troches, le cometieron fraude electoral y perdió las elecciones por 45 votos. Anoche, furiosos, estos mismos manifestantes prendieron fuego a las instalaciones de la registraduría y a los elementos que se encontraban en su interior. En el corregimiento a la sierra del municipio de Puerto Nari, Antioquia, se registraron disturbios luego de que la registraduría anunciara como ganadora de la alcaldía a Diana Duque. Los simpatizantes de su oponente, Gemel Mejía, se volcaron a las calles y destruyeron material electoral. Fue necesaria la intervención del ESMAD y la situación fue controlada. El fiscal general encargado, Jorge Fernando Perdomo, reveló que se hicieron efectivas 525 capturas en todo el país durante la jornada electoral, algunas por delitos electorales y entre los detenidos también se encuentran cinco extraditables. El fiscal general encargado entregó el balance de las capturas que se hicieron efectivas durante las elecciones del 25 de octubre, entre ellos cinco extraditables. 525 personas capturadas tanto por delitos electorales como por otro tipo de delitos, incluso personas que tenían órdenes de captura. Señaló que es preocupante la situación de candidatos electos y que se encuentran detenidos o con orden de captura. El Estado tiene que pensar es precisamente cuál es la reforma legal que se necesita, pues porque hay casos de verdad que son muy delicados. En todo caso, pienso que cada caso debe ser analizado en detalle. De acuerdo con la misión de observación electoral, hay cinco casos visibles. Dentro de esos tenemos hasta ahora un reporte de cinco candidatos que quedaron elegidos no obstante estar capturados y uno de los cinco que tiene orden de captura. Otro punto que preocupa es el relacionado con los gastos de campaña, porque no se reportan según la funcionaria. Frente a los candidatos de gobernación, frente a candidatos de consejo, a asambleas, la información es absolutamente incompleta. Si uno toma hoy la información de cuentas claras, se puede dar cuenta que esa información no corresponde a la realidad de lo que ocurrió el día de las elecciones. Las autoridades también incautaron cerca de 1.700 millones de pesos que al parecer estaban destinados para las elecciones. En otros hechos, antes de Navidad se firmará el acuerdo final de exención de la visa Schengen para los colombianos. El Consejo de Ministros de la Unión Europea se reunió en Luxemburgo. Allí autorizó la firma del acuerdo entre el gobierno de Colombia y la Unión Europea sobre exención recíproca de visados. Ana Paulina Zacarías, embajadora de la Unión Europea en Colombia, dijo que se está en continuos diálogos para fijar la fecha en que se firmará el acuerdo, que se calcula sea antes de Navidad. Las autoridades de salud prendieron las alarmas por un caso de rabia silvestre que cobró ya la vida de un menor de nueve años en Mesitas del Colegio, en el departamento de Cundinamarca. El Ministerio de Salud hizo un llamado a los propietarios de animales para que los vacunen contra el virus y prevengan la propagación. En Mesitas del Colegio, un municipio a 31 kilómetros de Bogotá, se confirmó un caso de rabia silvestre, un virus que causa la muerte cuando se desarrolla. Así pasó con un menor de nueve años. Lo había arañado un gato, un gato silvestre, un gato que no es de la casa. Al niño lo llevaron al médico solo un mes y medio después del incidente. Cuando el niño llega, llega a una situación ya muy complicada. Desde que presente el primer síntoma, por leve que sea, por un leve hormigueo que sea, por ejemplo, es 100% letal. El mortal virus es transmitido por animales de sangre caliente como perros, gatos, zorros, mapaches y murciélagos, quienes pueden contagiar a los humanos. En esa interacción, el gato pudo haberlo atacado, haberlo comido y haber sido contagiado con la enfermedad. Por eso hacen un llamado a los dueños de los animales para que los vacunen y en caso de ser mordidos, acudir al médico. Se lleva al hospital, en el hospital es disponible la vacuna antirrábica, se le aplica la vacuna, que es otra vacuna y con esa vacuna se previene que se presente cualquier situación. La Corte Suprema de Justicia ordenó retirar una antena de telefonía celular ubicada cerca de una vivienda de una mujer que padece cáncer. La Corte Suprema de Justicia ordenó que en menos de 48 horas sea retirada una antena de telefonía celular ubicada a 40 metros de la casa de una paciente con cáncer, en la vereda Parco de Ibagué. La Sala Civil de la Corte Suprema concedió mediante acción de tutela la protección de los derechos a la vida, la salud, el medio ambiente sano, la dignidad y el principio de precaución. Para la Corte Suprema, la exposición a la radiación electromagnética que puede producir la antena de telefonía móvil conlleva un riesgo para la salud de la paciente. Aunque la Corte admite que no existen estudios científicos al respecto, asegura que dada la afectación grave de salud de la paciente, las consecuencias podrían ser irreparables. El Gobierno Nacional modificó las reglas para la importación de celulares. A partir de diciembre quedará totalmente prohibido el ingreso al país de móviles utilizando los servicios postales. A través del decreto 2025 del 16 de octubre de este año, el Gobierno Nacional restringió la importación de teléfonos inteligentes como medida para frenar el hurto de estos equipos. Uno de los alcances de este decreto que entrará en vigencia a partir del 1 de diciembre de este año es la prohibición de la compra de equipos móviles en el exterior a través de sistemas de correo y mensajería. Además, no se podrán importar celulares cuyo número de identificación del equipo esté registrado en bases de datos a no ser que esté reportado en procesos de importación por parte de distribuidores autorizados. Esto para frenar el mercado negro. Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional también buscan desestimular la compra y venta de equipos robados en países vecinos como Ecuador y Perú. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 2.918 pesos con 21 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.750 y la venden en 2.780 pesos. Un euro cuesta 3.228 pesos con 37 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 1 dólar con 17 centavos. El azúcar se transó en 14,64 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 43 dólares con 88 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.365 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,05% a 1.248 puntos. La acción de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización de 1,41% a 10.040 pesos. La acción de Preferencial Avianca fue la que más cayó, con una pérdida de 7,08% a 1.575 pesos. Lunes y comenzamos la semana con muchas noticias del mundo de la tecnología, por eso está con nosotros Alejandra Ortiz en CMI En Línea. Waze, la aplicación gratuita para dispositivos móviles en la que los usuarios alertan sobre el tráfico, accidentes y retenes de policía, entre otras situaciones, anunció una nueva actualización en su plataforma y hoy se las presento aquí en CMI En Línea. Con esta nueva actualización se necesitan menos clics para acceder a las características más importantes de Waze. Al presionar el ícono de la izquierda, usted encontrará el menú de navegación y todos sus destinos frecuentes y favoritos. Mientras tanto, si usted presiona el ícono de la derecha, Waze le permitirá acceder rápidamente a sus contactos para enviar direcciones, compartir su ubicación y la hora estimada de llegada. Además, usted puede visualizar rutas alternas, añadir una parada o notificarle a sus amigos y familiares que está en camino a su lugar de destino. Por otro lado, la nueva función de Calendario Inteligente sincroniza la aplicación con los compromisos que usted tiene en su agenda y Waze le informará cualquier incidente basado en las condiciones del tráfico que puedan afectar sus planes del día antes de que usted salga de casa. Finalmente, la actualización le permite informar sobre los accidentes de tráfico con un sistema mucho más rápido que cuenta con diferentes tipos de alertas clasificadas por colores. La versión 4.0 de Waze reduce significativamente el consumo de la batería para que usted pueda mantener la aplicación encendida sin perder su carga del celular. Y ya está disponible en la tienda virtual App Store para los dispositivos con sistema operativo iOS. ¡Feliz noche para todos! Gracias, profe. Y el zoológico de Barranquilla también tiene el nuevo alcalde. Los espero después de comerciales con esta historia en un flash. Ya nos vemos. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7PM. El próximo jueves 29 de octubre llega a las salas de cine la versión cinematográfica del exitoso libro Que Viva la Música, escrito por Andrés Caicedo. Su director, Carlos Moreno, nos contó detalles de la producción que tiene en expectativa a los amantes del séptimo arte y expertos en Colombia. La única novela literaria finalizada por el fallecido escritor Andrés Caicedo llega al cine, Que Viva la Música, un crudo relato de los excesos de una joven de clase alta de la Sultana del Valle con un mensaje claro. Esto es un manifiesto, es una forma de rebelarse contra la sociedad, de decirle a la sociedad que no está bien, que está incompleta y que alguien decide irse en contra de ella. Su producción tardó algo más de lo esperado, pues el casting se hizo a través de las redes sociales. Además, querían ser fieles a la línea argumental de la obra de los años 70. Se da una licencia de ubicarse en un tiempo que no es muy exacto, de todas maneras sí hace el mismo viaje musical, que es el viaje como de rock hacia la salsa. Este 29 de octubre, los colombianos podrán disfrutar del filme dirigido por Carlos Moreno. Apoyo al cine nacional. Y los DJs número uno del mundo, Dimitri Becas y Like Mike, llegarán a Colombia el próximo 6 de noviembre. La dupla celebrará en nuestro país el reciente reconocimiento que les hizo la reconocida revista DJ Mac como los mejores del planeta en su género. La cita con lo mejor de la música electrónica será en el Centro de Eventos Autopista Norte de Bogotá. Y el Zoológico de Barranquilla también tuvo su jornada electoral. Una felina se convierte en la nueva alcaldesa de una de las principales atracciones de la arenosa. En una elección sin trasteo, sin compra de votos y sin que se advirtiera ningún tipo de delito electoral, este animal salvaje ganó en Franca Lit al flamenco, el lémur de cola anillada y el caimán aguja. El debate se desarrolló de manera inclusiva, transparente, participativa. Tuvimos cuatro jefes de campaña que representaron muy bien los programas de gobierno de los candidatos. En este ejercicio, en el que se promueven los valores democráticos, funcionaron cuatro mesas de votación. La idea es que los niños desde chiquitos se familiaricen con el ejercicio del voto como un derecho y un deber democrático. Tan transparente fue el debate que no hubo alegatos de mesas ni demandas en altos tribunales porque en el Zoológico primó una democracia sin clientelismo. Y el maquillaje se convierte en el aliado número uno de las personas a la hora de impactar en Halloween. Por esta razón es importante saber qué está de moda. A continuación les mostraremos algunas tendencias. Un buen maquillaje puede ser el complemento ideal para los disfraces de Halloween. Y en esta temporada los superhéroes se llevan la atención. Aquí estamos haciendo un maquillaje del archienemigo de Superman que es bizarro, que es como un clon que quedó mal hecho. Algunos buscan quedar irreconocibles en la noche de disfraces. A través del maquillaje también lo pueden lograr. Estamos trabajando con el cráneo rojo. Colocar una prótesis que la hemos elaborado previamente en látex, dar luces y sombras y realmente muy sencillo. En un maquillaje de eso no nos demoramos más de 40 minutos y el efecto es espectacular. Pero eso sí, asegúrese de usar maquillaje especial para la piel. Y seguimos hablando de esta fecha porque a pocos días de celebrarse en todo el mundo una mascota en Estados Unidos es la sensación en internet y no precisamente por estar disfrazada. Se trata de esta pitbull malabarista que sostiene cuatro calabazas en su hocico tras la orden de su dueña y, como se llama, logra por algunos segundos sostener los vegetales que por estos días están de moda sin dejarlos caer. Esto la ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales. ¡Qué linda! Y hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7PM. Andreina los espera en la emisión central. ¡Feliz noche para todos! Mire, el profe se está quejando de que usted no habló de la cartera de cine y por eso él se metió tres películas el fin de semana. No sabe cuál de todas le gustó más. El sábado estaba divino. Salí de una sala, tomé un cafecito y me metí en otra. Perfecto. ¿Y cuáles fueron? Pasante de moda de Robert De Niro, espectacular. Mi bella y mi vieja dama, buenísima. Y el domingo me vi la Argentina, el clan, buenísima las tres. Pero en orden de preferencia. Cuando nos recomienda uno, dos, tres. Son tres géneros diferentes, pero el clan me pareció algo fuerte. Cine con el profe, Manny. Sí, señora. Así llegamos al final de esta emisión de CNI, a las nueve y media más CNI. Los espero a las ocho y cincuenta con la información internacional. ¡Feliz noche!